¿Quieres estar con la mamá? ¿Que te quiera? ¿Que te quiera? ¿Y que te diga muchas cositas? ¿Y no es salir ahí abajo? ¿Tú lo que quieres es dormir en bracitos? ¿Y tener mucho amor? ¿A qué chif? ¿O en mi caramelita? ¿O en mi caramelita? ¡Ay, es que se me queda dormidita! ¡Ve, qué caricia! ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti más que tu mamá? ¿Y quién? ¿Nadie? A mí mira, a mí mira. A mí mira así en bracitos. ¡Ay, cómo quiere ella estar en bracitos! ¡Ay, cómo quiere estar en bracitos! ¡Ay, mi beba! ¡Que es una... ...cerdita... ...emadrada! ¿Qué vamos a hacer cuando peses 300 kilos? ¿Me lo va a explicar usted? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ahí! ¡M Sepúlpe! ¡Nuja!